Estamos aquí entre animales, y bueno, me he venido aquí a buscar y mira que me hemos encontrado aquí, mira, mira, es una piel de una culebra, vale, pues de herradura, pues de bastarda, pues de la escalera, pues de varios tipos y yo creo que, mira, los muebles de aquí no va a estar. Vamos a buscar por aquí, a ver si la encontramos y lo grabamos, me acuerdo. Unleashed,างétxaos. Unleashed,america. Unleashed,向iembosocin. y 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 es decir si viene un depredador va a soltar la cola va a soltar la cola y mientras la cola se mueve el va a huir vale el depredador se va a entretener con la cola y el va a escapar una vez que la pierda no le quede hasta dentro de un tiempo si le arrancas una pata se regenera se puede creo que se puede regenerar pero sobre todo la cola es es muy chulo vale estaba aquí estaba ahí y salía tomando un rato el sol eh se puede ahogar fácilmente el agua vale puede meter para beber o algo de ahí pero se puede ahogar fácilmente hay muchos peces y ahora lo enseñaremos en el grado de esto de esto no voy a hablar tampoco mucho más se está viendo bien no voy a hablar tampoco mucho más porque ya lo he enseñado en un vídeo a ver como lo enseño a ver me lo voy a poner así que no quiero tampoco hacerle daño ahí quiero que lo caiga que es muy chulo vale esto es ya tiene muy poco tiempo por lo que parece es muy pequeño ahora ha salido hace poco del huevo mira como es este cuando sea un poco más mayor les saldrá aquí en el lado este que no se está viendo ahí les saldrá ocelos vale que son unos circulitos azules y ya está eh mira eh esto por donde se haga la lengua como la serpiente vale porque lo acabo de ver y esto donde para parearse para echar su excremento y esto lo echa por la cloaca vale que es aquí es aquí vale y la cola llega desde la cloaca que es aquí hasta la punta es como más o menos tres veces el cuerpo mira como es en comparación mira lo enseño por este lado ahí mira está bien mira pon aquí la cola mira se ha visto bien bueno en la descripción voy a dejar el vídeo de la artija que grabé adulta y vamos a soltarla mira donde la dejamos mira aquí grabala bien que voy a soltarla grabando mira grabala aceite difícil ahí tenéis como se va y ya está déjala ya bueno pues ya tenéis la lagartija tenéis las ranas tenéis las pieles de serpiente vale un vídeo completito venga chuan